Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid con una beca FPU. Su tesis doctoral versa sobre Agamben y la filosofía contemporánea. Luis, más o menos, me has dicho. Yo lo escuché el año pasado y tenía muy buena pinta del programa y creo que es un gran experto ya de Agamben e incluso de Foucault. Y nada, la ponencia que va a presentar a continuación es Nueva York de Berendís Abbott, cuerpo, tiempo y ciudad en la crisis del Estado liberal. Muchas gracias Luis y cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todas las que estáis a estar aquí, especialmente a ti Cristina, tanto más por permitirme compartir este espacio con Eugenio y con Marcos. Voy a ver si consigo poner esto. Yo tengo que, ¿dónde se desactiva? Aquí, ocultar vista moderador. ¿No estáis viendo todavía mi presentación, verdad? No, todavía no. Vale. ¿Avisarme? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vale, pues yo quizá le tendré que dar entonces aquí, ¿verdad? Vale, está en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Yo quizá lo primero que tengo que hacer entonces es... Espera, Luis, no está en pantalla completa. ¿No? No. Bueno, no importa porque se ve muy bien igualmente, pero no está. ¿Se ve muy bien? Sí. Y si le doy a pasar, pasa. No. Luis, yo creo que lo que tendrías que hacer es iniciar la presentación y así ya lo... ¿No? A ver, vuelvelo a subir, porque antes te ha ido muy bien cuando lo has probado. Ah, no, lo has probado Marcos, sí. No lo he probado yo, pero a ver ahora, sí. Ahora sí. Ahora está completa. Sí. Sí, ahora pasa. Sí, perfecto. Vale, genial, genial. Bueno, pues como iba diciendo, y perdonad estos problemas técnicos, quizá lo primero que tengo que hacer es corregir el título por cuestiones de necesidad. O sea, cuando lo escogí, yo conocía lo suficiente la obra de Bernie Sabot como para saber que podía ser muy relevante en el contexto de un taller sobre la crisis del Estado liberal. Pensada, como lo intentamos aquí, ¿no? A través de sus imágenes, de las imágenes de la crisis, pero también de las imágenes que la pensaron, que se enfrentaron a ella. Digo que conocía lo suficiente la obra para saber que trabajar Changing New York, el fotolibro que en 1939 publicase la editorial Y.P. Duton, sería relevante, pero no lo suficiente todavía. Y es que, bueno, en realidad no hacía falta mucho, pero no lo conocía lo suficiente como para ver que en Changing New York no se trataba únicamente del Nueva York de Bernie Sabot, sino también del de Elizabeth McCosland. Una imagen de Nueva York empugna con la propia editorial y con su propio tiempo, en la que la contribución de esta ensayista y crítica de arte era tan fundamental como la de la propia Bernie Sabot. Con mi título, en cierto sentido, yo repito el primero de los gestos editoriales de la editorial, ¿no? Eliminar de la portada el nombre de Elizabeth McCosland, cuyas cartas reclamando su justo lugar aún conservamos. Ese fue el inicio de toda una labor de censura que tuvo por finalidad convertir una obra destinada a interpelar política y estéticamente al público de su época, a garantizar esa tensión irreductible pero inseparable entre arte y política, convertirla, digo, en un fotolibro para turistas, en poco más que una guía turística de Nueva York, un guidebook en el que los pies de fotos originales de McCosland, destinados a complementar y a dinamizar las fotografías de Abbott, se convierten en breves referencias históricas y curiosidades. Dicho esto, quiero decir, habiendo dejado claro que el título debería haber sido algo como el Nueva York de Bernie Sabot y Elizabeth McCosland, en la medida en que la ponencia en el fondo girará en torno a ambas por pleno derecho, quizá debería decir algo más de quién es Bernie Sabot, para quien todo esto le pille un poco desorientada, quién es Elizabeth McCosland, de donde surge como tal el proyecto de Chang'e New York, como proyecto personal de Abbott primero, pero como proyecto final financiado por el Federal Art Project y con McCosland como colaboradora artística e interlocutora intelectual. Y quizá debería también decir un poco más respecto a cuál es mi intención en este ratito. Entonces, bueno, empezaré por esto último, ¿no? Mi intención aquí es absolutamente introductoria. Lo que intentaré será hacerme eco de este auge reciente en la reivindicación de Bernie Sabot desde la academia, indicar mínimamente el sentido de su originalidad y alguna vía de investigación y comentar muy por encima cómo se inscriben a Botti McCosland en el contexto del Nueva York de los años de la mano de alguna de sus fotografías y de alguno de sus textos. En el peor de los casos, pues esto se quedará en un anecdotario y en un visionado de fotografías, ¿no? Y en el mejor, en una indicación de vías de investigación en las que no estoy ni mucho menos en situación de adentrarme aún. Bien, eso respecto a mis intenciones, ¿no? Ahora, ¿quién es Bernie Sabot? De ella sabemos que fue cercana a la esfera dadaísta en los años 20, que se fue a vivir a los 18 años a Greenwich Village, que conoció a Marcel Duchamp, que participó en publicaciones dadaístas, que posó para Man Ray y que finalmente deja a Estados Unidos para acabar siendo asistente de Man Ray en París. Es allí, es en París, donde se inicia ella misma en la fotografía, ejerciendo de retratista de la escena andrógina parisina, de forma que, bueno, pues suyas son estas memorables, señalo aquí porque aquí tengo la otra pantalla, pero no tiene sentido en realidad. Estas son algunas de sus fotos más memorables de Jean Coucteau, de Janet Flaner, tiene otras de Juna Barnes, pero bueno, también retratos de otros grandes rostros del momento, como James Joyce o André Guidé. Y sin embargo, quizá los retratos que más nos interesan en este punto son los que realizó Eugene Adjet poco antes de la muerte de éste. Este es sin duda un punto de inflexión en su carrera, el descubrimiento de este fotógrafo, a quien fue a visitar numerosas veces cuando éste estaba más bien recluido en sí mismo, su obra en proceso de ser olvidada y su mujer a punto de morir. En realidad estaba en las últimas, Yadjet. En palabras de Abbott, el impacto, el impacto, la primera vez que vio unas fotografías de Adjet en el estudio de Man Ray en 1925, fue inmediato e inmenso. Ahí había una forma de realismo que marcaría su propia carrera. Aquel entusiasmo, ese entusiasmo del que habla, que dice que no le dejaba descansar. El entusiasmo es el mismo que la lleva a buscar el domicilio de Adjet para comprarle algunas copias y que no hace sino verse reforzado ante la presencia imponente del anciano encorvado, cansado, triste, distante y atractivo, dice Abbott. ¿Os podéis imaginar entonces la labor de proselitismo que comienza a llevar a cabo Abbott hasta el extremo de reconocer en una entrevista en el 75 su honesta envidia? Pues al final... ...que... Bueno, este trabajo como, no sé si está bien dicho, como curadora, como caretaker, ¿no? Que acabó por reconocerse, o esta fue la percepción de la propia Abbott, más el trabajo de Adjet que el suyo propio. Ella dice literalmente que la gente se olvidará de Bernie Sabott y simplemente recordarán a la curadora de Adjet. Entonces, bueno, ahí le tenemos en los retratos que Abbott, tras convencerle, le hizo en su propio estudio en el 27. Os dejo también la cita del mundo de Adjet, el texto este que le dedica a la figura del fotógrafo, en la que cuenta esta anécdota, que recordará también en su guía para mejorar en fotografía y en otros lugares, respecto al día en que retrató Adjet, ¿no? Dice, para mi sorpresa, apareció con un elegante abrigo. Siempre lo había visto con ropa remendada. Habría sido, habría sido, habría deseado fotografiarlo también con esa indumentaria, pues era de una exquisita fotogenia. Pero el tiempo es un maestro veleidoso e impredecible y no me permitió otro posado. Y es que sí, o sea, cuando le llevó a su casa los retratos impresos, el anciano había muerto ya. Entonces, bueno, quizá no ha sido, quizá no ha sido suficientemente claro antes. No es solo que Abbott recomendase en todo momento y a toda persona la obra de Eugene Adjet, incluso reconociendo que despreciaba cuando despreciaba a la persona que se oponía a reconocer la calidad de sus fotografías, sino que es que se hizo con la colección de fotografías que tras su muerte conservaba a André Calmet, un viejo amigo de Adjet, comenzando así un trabajo de promoción y recuperación de su obra excepcionalmente exitoso. Lo crucial para nosotras es, sin embargo, la influencia de éste sobre su obra, la relevancia de este contacto cercano para que en su regreso a Nueva York, aquella se le ofreciese necesitada de un esfuerzo análogo al de Adjet respecto a París. Es cierto, por supuesto, que el realismo de Abbott no era aquel de Adjet, este que podemos ver en las fotografías, del que Abbott podía escribir que los sujetos, pese a no ser sensacionales, maravillaban por su mera familiaridad. El mundo real, afirmaba Abbott, visto con asombro y sorpresa, quedaba reflejado en cada copia. Cualesquiera que fueran los medios que Adjet utilizaba para proyectar la imagen, éstos no se interponían entre el sujeto y el observador. Esto sin duda no es el proyecto de Abbott. Para empezar, el peso de las personas en la fotografía de Bernice Abbott es mucho, mucho menor, por motivos técnicos pero también artísticos, así como por la propia presión del objeto, que no es el París del siglo XIX, sino que es el Nueva York de primeros del siglo XX. Además, es difícil hablar de la obra de Abbott como una en la que el medio no se interpone entre el sujeto y el observador. La composición y el medio son un aspecto crucial del proyecto de Abbott, que juegan sus exposiciones con el fotomontaje y que pone un peso enorme sobre el formato del fotolibro, tanto en su versión inicial como en la versión finalmente publicada. Y sin embargo sí que hay un aspecto crucial, y es la capacidad para aprovechar la fotografía como el medio para aprender una temporalidad otra, distinta. Una historia que Abbott ve por primera vez en las fotografías de Adjet. La cito. Dice la historia que él, que Adjet trajo a la vida para nosotros, no está confinada en parlamentos y congresos. Antes bien, recita las actividades de todos los días de aquellos hombres y mujeres que son la materia de la que la historia está hecha. Ese es el aspecto central que Abbott, a su regreso, ve que tiene que mostrar de su tierra natal. Una historia a otra, una temporalidad distinta, una realidad que no es unívoca, una temporalidad que no es unilateral, una humanidad que es en sí misma contradictoria. En resumen, tenemos entonces a una Bernie Abbott, que huye de la estrechez de miras de Norteamérica, que adquiere fama como retratista en París, que ha sido invitada en el 28 al Salón del Escalier, en el 29 al Film Photo, y que ha fotografiado a algunas de las personas más significativas del momento. Y que, en una breve visita en el 29 a Nueva York, poco antes del crack de la bolsa, observa su tierra natal de nuevo y adquiere de repente la certeza de que ese, su país, su Nueva York, era algo que tenía que plasmar en fotografías. He ahí la motivación y la inspiración de su trabajo para toda la década entonces de los años 30. Aprender fotográficamente ese Nueva York cambiante, de estratos temporales, vibrantes y superpuestos, de modos de vida transitorios, algunos ya casi desaparecidos, otros apenas vislumbrados como posibilidades, que conciernen a aquella historia que veíamos no está confinada en parlamentos o congresos, ¿no? Aquella historia para la que la fotografía y el cine como prácticas artísticas pueden quizás ser el medio adecuado para su conservación o restitución. Y quizás estos no son los términos adecuados, ¿no? Conservación o restitución, pues apelan demasiado a una visión radicalmente, excesivamente diacrónica de una historia que en realidad se sitúa, como diría Gamben, en el punto de cruce o en el umbral de indistinción entre diacronía y sincronía. Una historia que es también latencia y que como tal es posibilidades cuya conservación tiene más de apertura al futuro que de afianzamiento en un pasado cerrado a toda forma de progreso. Eso es quizás lo fundamental de ese realismo de Abbott, que estrella de Diego en la introducción a la selección de escritos que recientemente ha publicado Ibori Press no ha dudado en comparar brevemente con la estrategia de Walter Benjamin en el libro de los pasajes y cuyo método, Terry Weisman, en el ensayo que le ha dedicado a la fotógrafa, también reciente, de título El realismo de Bernie Abbott, equipara directamente a las imágenes dialécticas benjaminianas. Pero bueno, estoy dando un salto enorme y supongo que habrá algo de tiempo para decir un par de palabras más a este respecto. Aquí, eso sí, Elizabeth McCosland aún no ha hecho aparición, ¿vale? Aquí se trata aún de una joven Bernie Abbott que entre en el 30 y el 34 se dedica a fotografiar de manera independiente Nueva York mientras se mantiene dando clases de fotografía en la New School. Ahora bien, esta independencia por supuesto no era buscada y tiene mucho que ver con el crack de la bolsa y con la situación que se está viviendo. En esos años trata sin éxito de obtener financiación, primero del Guggenheim en el 31 y el 33, en el 32 de la New York Historical Society y en numerosas ocasiones del Museo de la Ciudad de Nueva York. Por suerte, por suerte para nosotros supongo, en el 34 encuentra el éxito con su exposición en este mismo museo después de haber llenado de cartas al director. Es en torno a esta época cuando se conocen Abbott y McCosland, ¿vale? Esta última venía ejerciendo de crítica de arte tras haber sido profesora de Historia del Arte y tras haberse involucrado personalmente en el escándalo de la condena a muerte de los anarquistas Sacco y Vanzetti. Por supuesto, esta crítica de arte, McCosland, de orientación marxista, para ella las fotografías de Abbott causaron una gran impresión. La publicación de su crítica, la crítica de McCosland a la exposición de Abbott, da comienzo a un intercambio de opiniones que da a parar en que en el 35 las dos se van a vivir juntas, deciden compartir su vida y dar comienzo además a una colaboración artística e intelectual casi al mismo tiempo que Abbott recibe la noticia de que su solicitud al ya extinto Emergency Relief Bureau, ahora gestionado por el Federal Art Project, ha sido aceptada. De ahí en adelante, entonces, Abbott y McCosland dispondrían de un equipo de ayudantes para las labores de investigación, de fondos, de la posibilidad de publicar un fotolibro que, finalmente, os comentaba al inicio, quedaría a cargo de la editorial Ippi Dutton. Y, sin embargo, este patrocinio de un programa del New Deal, si bien permitió a Abbott y a McCosland realizar su trabajo en condiciones óptimas, no es menos cierto que le supuso más de un quebradero de cabeza, empezando por la subordinación a los intereses editoriales de Ippi Dutton y pasando por la desatención de la crítica a la originalidad de los artistas, que en parte pasaron a ser otras tantas de las artistas al servicio del New Deal. Aún así, este temprano olvido de su trabajo de los años 30, que prácticamente borra todo rastro de McCosland y que tampoco concede excesivo reconocimiento a Abbott, que en cierta medida queda relegada a ser poco más que una hija intelectual de Adjet, cuya originalidad sólo recientemente se está reconociendo, este olvido, digo, podría explicarse también en parte por esa típica decisión para aquellos tiempos que es fotografiar la urbe. En general, la producción cultural de aquellos años 30 y la memoria colectiva de la depresión que en ella se asienta posee un carácter eminentemente rural. Lo comprobamos en las fotografías de la FSA, de la Farm Security Administration, con Dorothea Lange a la cabeza, en las novelas de John Steinbeck, que tan maravillosamente comentó en la última sesión nuestro compañero Alberto, que está ahí entre el público, y en general en las representaciones cinematográficas más recientes de aquella época. Más aún, no sólo el contexto general de las fotografías documentales y novelas más celebradas de aquellos años es primordialmente rural, también hay que notar que los motivos de las fotografías de Abbott tampoco conceden espacio a la fotografía directa de las distintas caras de la pobreza y la miseria propias de la depresión. No hay, y esto se fija muy bien, nos lo recuerda Terry Bisman, imágenes de desahucios, no hay imágenes de trabajos de esfuerzo inhumano, no hay imágenes de rostros demacrados, apenas ni siquiera podemos decir que haya imágenes de rostros. Falta, en definitiva, toda la iconografía de la depresión en la fotografía de Abbott. Al contrario, el foco, el foco principal, está puesto en la arquitectura, desde las casetas pauperizadas y las casas preguerra civil hasta los gigantescos puentes y rascacielos, desde los pequeños y anacrónicos comercios evanescentes hasta el Rockefeller incipiente y en construcción. Incluso cuando la fotógrafa se centra en personas cuyos empleos están en peligro, os decía, me he saltado en la diapositiva, vale, esta iba antes, os decía que incluso cuando se fija en personas cuyos empleos están en peligro, cuyos oficios están desapareciendo y cuando la pobreza es una realidad o una amenaza, incluso en estos casos, las personas, como podéis ver en las fotos, se nos muestran dignas, altivas e imperturbables. La finalidad no es entonces fotografiar la depresión, que tiene mucho también de generar una imagen, un paradigma o un arquetipo, sino responder a una exigencia y a una urgencia, aquella que emana de una Nueva York a cada instante distinta, en la que la coexistencia momentánea de tendencias contradictorias corre el riesgo de legarse a las exigencias unilaterales del capitalismo. Hay que captar entonces el tempo de la metrópolis y su tempo es algo más y es algo menos que su historia, es el ritmo de sus habitantes y el ritmo de la coexistencia de temporadías antagónicas. Así es como lo explicaba Abbott en su propuesta al FAP. Fotografiar Nueva York significa tratar de atrapar en aquella emulsión fotográfica sensible y delicada el espíritu de la metrópolis, manteniendo la fidelidad a su hecho esencial, su tempo apresurado, sus calles congestionadas, el pasado empujando al presente. Las vistas de la ciudad deben ser fotografiadas hoy, no mañana. Esto es importante pues mañana podríamos ver cómo estos actuales e importantes recordatorios del Nueva York del siglo XVIII y XIX son barridos para hacer sitio nuevos colosos. El tempo de la metrópolis no es aquel de eternidad, ni siquiera del tiempo, sino el del instante y vanescente. Justo por ello registrar la ciudad así tiene un peculiar significado tanto documental como artístico. Todo trabajo en condiciones de salvar del olvido, los recuerdos de la ciudad tendrá valor. Bien, se trata entonces en primer lugar de una fotografía del anacronismo, del anacronismo como condición esencial de esa Nueva York de los años 30. El anacronismo en las vidas, el anacronismo en la arquitectura, el anacronismo en los síntomas del momento histórico. Y aquí la tentación de citar a Didi Huberman es grande, pero voy a evitarla, ¿vale? Anacronismo entonces, anacronismo constitutivo del Nueva York de los años 30. Y en esta medida, el sentido y la dirección del tiempo se complejizan. Y así se complejiza también el sentido de la fotografía y el sentir de las artistas. Algo así intentaba expresar Abbott en su guía para mejorar en fotografía cuando, reclamando el papel activo de la fotógrafa en el proceso de creación, recurría como ejemplo a la cuestión de cómo fotografiar los rascacielos. La cito. En mi ejemplo de los rascacielos, la decisión depende de cómo se interprete el motivo. Los rascacielos pueden parecerme hermosos o majestuosos, o me pueden parecer feos, inhumanos, ilógicos, absurdos, excrecencias patológicas que no tienen cabida en una ciudad planificada. Sea lo que sea que piense y opine de los rascacielos, lo expresaré mediante mi entendimiento de una aplicación de la composición. El problema, dice, se complica aún más si, como es su caso, el fotógrafo considera los rascacielos tanto hermosos como feos e intenta crear esa dualidad en la fotografía, representando el enfrentamiento de tendencias contrarias en una composición dinámica. Es así que, por supuesto, en el fotolibro de Abbott y McCosland, en ese Changing New York, encontramos el foco puesto en ese doloroso proceso de desarrollo urbano, en la merma en la capacidad de acción y de decisión, de participación democrática, en la pérdida de modos de vida. Pero este foco se mantiene en tensión irreductible con aquel otro que observa los rascacielos, los progresos tecnológicos, el presente de la técnica, con un ánimo optimista, con un ánimo esperanzado, con una posibilidad suficientemente utópica, con la posibilidad suficientemente utópica de un futuro sencillamente mejor que aproveche esas mejoras tecnológicas. El realismo de Abbott y McCosland quiere entonces estar en condiciones de hacer estas dos cosas. En primer lugar, no reducir la complejidad del objeto, captar su realidad en lo que tiene de aporética, de tensa, de dialéctica, ver en ella los distintos planos de la sociedad de Nueva York de los años 30, su mitología, su sentido de la historia, su morfología cultural, aquellos modos de vida que atraviesan los edificios colosales de las corporaciones y las pequeñas y anacrónicas tiendas regentadas por figuras evanescentes que miran de reojo a la cámara. Esto en primer lugar, no reducir la complejidad del objeto. En segundo lugar, no reducir la complejidad de la crítica. Si hay aquí un realismo crítico, es en cuanto dialéctico, es en cuanto reñega de la imagen absolutamente diacrónica del tiempo que obliga a situarse o entre los conservadores o entre los progresistas, o entre los nostálgicos o entre los creativos. Y por supuesto, en cuanto reñega de la falsa identificación de capitalismo, tecnologización y progreso. Hay que romper esa identidad. Y esta yo creo que es la idea fundamental de Abbott. Entonces, este último matiz, este carácter dialéctico de la crítica, creo que es quizá lo perdido en el proceso de edición. Y si no lo perdido, por lo menos sí lo dañado o lo más dañado. Por supuesto, ambos están imbricados. Estos dos aspectos están imbricados. Hay mucho de crítica ya en la técnica de la fotógrafa. Hay mucho de crítica ya allí donde uno renuncia a reducir la complejidad de lo fotografiado. Y, sin embargo, el plan inicial, el proyecto inicial, estaba pensado de forma que la combinación de las imágenes de Abbott y los textos de McCausland reforzasen el aspecto dialéctico de la crítica y imposibilitasen una lectura fija, rígida y fácil de las imágenes. Y esto en dos aspectos. Por un lado, el contenido de los textos de McCausland, sugerentes, críticos, enfatizando siempre las distintas capas de lectura, orientando la mirada y llamando la atención sobre la figura del artista y el proceso creativo. Por otro, el diseño mismo del fotolibro, el diseño de la relación entre texto e imagen que en el diseño original poseían el mismo peso, jugando entonces así con el montaje, jugando con la heterogeneidad de disposiciones, todos los artificios de composición que se les ocurría en la misma fotografía y en lo que rodeaba la propia fotografía. El fotolibro en su conjunto entonces habría funcionado, piensan ellas, como un film en el que el texto es un elemento igualmente crucial y su disposición nunca es indiferente. La cita, por cierto, la cita de la diapositiva es de McCausland, que no lo he indicado ahí. Igualmente, el orden no es irrelevante y la selección de los fotogramas de esa película extraña impresa en papel que habría de ser Changing New York es crucial. Y también, por supuesto, también ahí metió la mano la editorial. Abbott y McCausland escogieron y ordenaron 100 fotos de un proyecto de más de 300, escribieron textos cargados estética y políticamente y diseñaron una obra de arte con la intención de garantizar la tensión dialéctica y la función de despertar un ánimo crítico pero esperanzado en el lector-espectador. Esto lo coge la editorial, ¿no? Y reordena las fotografías, cambia 14 fotos de la selección, elimina otras tres especialmente controvertidas que serían Church of God, la última de estas tres, Father Duffy, la primera, y Construction Old and New, que es la del medio. La primera que he mencionado, Church of God, relativa a cuestiones de raza, muy explícitamente en el texto. La segunda que he mencionado, Father Duffy, relativa a cuestiones de etnicidad y religiosidad y que está representando a este cura italoamericano, ¿no? Y la tercera siendo muy explícita tanto en la imagen pero sobre todo en el texto en relación con la lucha de clases y las cuestiones de urbanismo que estaban asolando Nueva York en ese momento. Por supuesto, también la editorial rediseñó el libro de forma que se pudiese leer como un libro guía normal y corriente con el texto en una página en pequeño y en la opuesta a la fotografía y obligó a una reescritura de los textos convirtiendo aquella interpelación estético-política en una serie de indicaciones históricas, curiosidades y, bueno, pues sí, algunas cuestiones políticas críticas pero sin carga dialéctica, es decir, sin problematizar, univocas sencillas, no sé, como las que podríamos encontrar en un noticiario matutino, ¿no? Con Changing New York entonces nos encontramos ante dos problemas. El primero, que la versión finalmente publicada por Tuton difiere con creces del proyecto original, como os comentaba. Y el segundo, que del proyecto original solo contamos con notas, indicaciones y, menos mal, un completo set de pies de foto que permiten una comparación entre aquellos ideados inicialmente por McCausland y aquellos que finalmente y traspasar por esta fuerte censura son publicados. En este sentido y recogiendo el ánimo de este proyecto de innovación docente de generar un repositorio audiovisual he recopilado y ordenado las fotografías de la selección original, localizado los manuscritos originales y recopilados originales recopilados y ordenados por Alice Maud Rosby y Stephanie Seibold que los encontraron en el archivo del Museo de Nueva York y los publicaron en un volumen de título Censor Realities en 2018. y los estoy traduciendo y preparando así un poco a mi ritmo más que nada porque me ha me ha capturado un poco el asunto. En cualquier caso y como decía al inicio se trata de una vía de trabajo abierta de forma que si a alguien les son útiles las fotografías ordenadas o los textos originales pues que sepa que los pondré a disposición de la web del proyecto. Ah bueno, un apunte importante. Contamos por supuesto con numerosas críticas públicas y privadas de McCausland relativas al resultado final de Changi New York y sin duda podemos comprobar la merma que sufre el proyecto echando un vistazo a los textos originales y a los publicados pero este no es el caso de Abbott que en ningún momento renegó o emitió queja alguna respecto al resultado final. A ver, en cierta medida con las precauciones oportunas el propio fotolibro finalmente publicado efectivamente publicado puede ser analizado por sí solo como una obra autónoma índice y factor de su tiempo y en parte un eco lejano del proyecto original en el que esa tensión dialéctica puede todavía rastrearse en el orden y la composición de las fotografías en pugna con estos pies de foto. Pero bueno, en fin, creo que no tengo muchísimo tiempo más así que quizá lo más inteligente es mostraros algunos ejemplos ejemplos de estos pies de foto ejemplos de cómo estas fotografías cada una por separado en conjunción con sus textos y en conjunción unas con otras y los textos en el cuerpo del fotolibro articulan lo que con permiso de posibles benjaminianas en la sala vengo llamando imágenes dialécticas del Nueva York de los años 30 imágenes que por otro lado recogen en gran medida la discusión pública en torno a la planificación urbanística de Nueva York que reúne y confronta a los partidarios del Regional Planning Association of America con Luis Mumford a la cabeza y los partidarios del Regional Planning Association of New York de Robert Moses tratando de superar esta es la idea yo creo del proyecto tratando de superar la dicotomía entre la romantización de la periferia y la crítica al capitalismo de los primeros y esta posición de los segundos más dados a la apuesta tecnocrática por el centralismo y la ultra tecnologización de Manhattan es cierto no obstante que Abbott por supuesto las dos se posicionan un poco más del lado de Mumford y Abbott os comentaba os quería comentar no os he comentado todavía quería que Mumford describiese el prólogo al fotolibro pero bueno este declino y sin duda las aristas y matices de la posición de Abbott y McCosland implicaban una difícil toma de posición perfecta yo bueno en un principio titulé mi ponencia con el subtítulo cuerpo, tiempo, ciudad y en el fondo se trata de tres ejes analíticos que por supuesto pueden servir para articular la ponencia pero hay que dejar claro que en la obra de Abbott y McCosland estos tres ejes están absolutamente imbricados en la problemática del uso y de los modos de vida en el espacio urbano de lo que se trata con ellas es precisamente de que no es posible aislar estas tres cuestiones por separado de una parte la ciudad se ofrecen estratos virtualmente infinitos y la fotógrafa no puede renunciar a ninguno veo por ejemplo esta cita de Bernie Abbott diciendo tratar la ciudad nos afirma es el trabajo de toda una vida y nunca es suficiente porque la ciudad está siempre cambiando todo en la ciudad es parte de su historia su cuerpo físico de ladrillo piedra, acero vidrio y madera su sangre viva de hombres y mujeres que viven y respiran calles, vistas y panoramas a ras de suelo y desde el cielo con ojos de pájaro y con ojos de mujer lo noble y lo innoble vidas altas y bajas tragedia, comedia miseria y riqueza los potentes rascacielos y las innobles fachadas de los barrios bajos gente en el trabajo gente en casa gente jugando todos estos elementos no son sino una pequeña parte de la ciudad nada es demasiado humilde para la fotógrafa es cierto no obstante que su equipamiento una cámara de gran formato era óptima para la ciudad para sacar tomas de gran profundidad de campo con todo lujo de detalles y contrastes pero demasiado lenta inadecuada para incluir sujetos humanos y sin embargo para Abbott se trataba precisamente de aprovechar las características técnicas de su cámara escogida cuando existen modelos mejores y más rápidos más aptos para otro tipo de fotografía aprovechar digo estas características técnicas sus ventajas pero también sus defectos para extraer toda la significatividad humana de los edificios y objetos un buen ejemplo por ejemplo sería esta fotografía tomada desde Salmontower en Manhattan en 1938 en la que también podremos notar el efecto de la censura sobre los textos de McCausland la ciudad escribe árida sin rocas árboles agua corriente crea su sustituto de la naturaleza con estos rascacielos que caen en cascada de acuerdo con los setbacks con los escalonados impuestos por las leyes de zonificación para el ojo este ritmo es tan hermoso como los salientes rojos de las canteras de Monsaint-Victory ni la naturaleza superior ni el hombre tampoco sus intenciones quizá difieren y sin embargo y lógicamente sus formas son a menudo idénticas así las ventanas del World Tower Building a la derecha concede a la composición un carácter casi de granito mientras el escalonado del 1410 de Broadway y el Bricken Casino ondean como una montaña erosionada y cortada por la incesante lluvia un arquitecto puede ver en una fotografía así la morfología de la cultura del siglo XX el Lego por su parte la disfrutará de forma más simple más sencilla bien aquí el texto como vemos guía el ojo y la interpretación la complejiza que es la función principal en la versión publicada en cambio encontramos datos con cierto interés turístico información práctica se nos indica por ejemplo cuáles son las distintas generaciones de rascacielos y se nos ayuda a identificarlos ya está eso es lo que acompaña a la fotografía en la versión publicada echemos un vistazo a esta otra del número 154 de la cuarta avenida en Brooklyn en la que por cierto también se fija a Terry Weisman que es una de las autoras la he comentado antes pero que más más esfuerzo ha hecho por recuperar a Abbott y por reconocer su originalidad y a la que tengo además que agradecer especialmente que me enviase su libro publicado porque no lo encontraba de ninguna manera y estaba solo en inglés y bueno pues le escribí muy amablemente me lo escaneó entonces amor infinito por ella ¿vale? Dice dice Abbott las ventanas tapiadas la torreta con techo de pizarra la mezcla de carteles todos estos elementos del 154 de la cuarta avenida evocan sensaciones macabras mirando sin ver como ojos ciegos las ventanas miran al transeúnte con mucha más insistencia que aquellas señales estridentes hay aquí un monumento a la decadencia mausoleo de una era social que ha acabado la arquitectura está desactualizada y el edificio ya no realiza las funciones económicas necesarias simplemente se encuentra ahí esperando su siguiente fase como los campamentos mineros abandonados o los pueblos del oeste permanecen allí desiertos y en ruinas es una falacia esto es importante es una falacia que está de moda afirma Macosland aquella que afirma que la decadencia es hermosa por sí misma sin embargo el patrón de las tablas de las ventanas la textura de sus betas y nudos el contraste con la textura del ladrillo el mortero y la cornisa de cemento moldeado se combinan para lograr una declaración de profunda melancolía perdonad mi traducción por supuesto que sin duda podría ser bastante mejor y echad un vistazo al pie de foto publicado todo lo que nos dice es que estas viviendas permanecen vacías porque el dueño no ha querido pagar los arreglos necesarios para adecuarlas a la nueva ley no es entonces que los textos publicados carezcan de contenido crítico político sino que es que dicho contenido es siempre comedido controlado rígido se indica por supuesto la necesidad de una reforma pero carece de la aportación estética y dialéctica de la idea original allí para empezar el reclamo es mucho más radical el medio más dinámico interactivo la intención que es ampliar la mirada no tiene nada que ver con esta fijación del significado que lleva a cabo la edición final las imágenes que se traen a colación en el texto si os fijáis se introducen la temporalidad y la mortalidad como motivos estamos observando un mausoleo que excede al propio edificio es el mausoleo de una era social de unas formas de vida es el rastro de la humanidad el propio edificio es descrito como un rostro de ojos ciegos los carteles ocupan un lugar central mostrando ese uso humano significante ese uso significante del espacio e incluso dirigen la atención al problema económico que se ve enfatizado en el texto no se trata de que el dueño no quiera pagar las reparaciones se trata de que el edificio ha caído en desuso por presiones externas y en esto es un paradigma de cualquier otro se trata de que se refuerza una visión hacia el pasado en la versión de Dutton y en general en la forma capitalista de estos principios del siglo XX una visión hacia el pasado que o lo destruye o lo anquilosa y lo conserva como una pieza de museo una pieza de museo urbano en la que deleitarse con nostalgia es bello es bello sí vale es bello pero es la nostalgia inevitable o deseable por sí misma esta es la cosa sin duda no en absoluto aquí hay una cuestión económica y ante todo de uso el edificio puede ser salvado de la decadencia si se le dan nuevos usos creo que aquí se ve especialmente bien como en la obra de Abbot y McCosland se condensa la ansiedad urbanística que da lugar a aquella confrontación entre los partidarios de Munford y los partidarios de Moses pero su aportación no es la de un urbanista sino la de dos artistas se muestra por supuesto la cuestión de la falta de planificación y se ilustran sin duda los efectos nocivos de aquel crecimiento sobrecentralizado de Manhattan se sacan a colación las rentas excesivas las condiciones de vida se fotografían pequeños comercios con los dependientes esfumándose entre reflejos con la ayuda de aquella cámara de obturación lenta figuras dignas pero evanescentes edificios en desuso rascacielos imponentes e inhumanos y sin embargo el problema no es el de la falta de un plan tecnocrático ni la sencilla pérdida de formas de comunidad y de individualidad esto se mantiene en la versión publicada y sin duda es una preocupación de las artistas pero es solo la primera capa para ellas se trata del anquilosamiento de la mirada y de la imaginación y de la pérdida del humano como punto de referencia de la praxis el problema entonces es la unilateralidad y la inhumanidad así la versión original opta no por el rechazo de la revolución tecnológica sino por su subordinación a la implementación de nuevas formas de solidaridad y sociabilidad y en esto su aportación personal es poner al servicio de la imaginación necesaria para ello los medios de la fotografía el fotolibro y el cine cine del que no se sirven pero que es en todo momento un modelo para su particular intervención artística en definitiva tenemos entonces dos proyectos dispares el Changing New York publicado y reeditado bajo el título de New York in the 30s pensado como guidebook turístico si queréis luego en el debate os lo enseño que lo tengo ahí detrás este New York in the 30s que es exactamente lo mismo que comentábamos está políticamente comprometido pero que es muy comedido y el Changing New York pensado como imagen dialéctica como construcción filosófico-fotográfica destinada a suspender sin consumar la dialéctica entre las contradicciones que componen lo real contradicciones que son históricas sociales económicas urbanísticas y vitales y aquí el primer gesto es excluir del retrato de Nueva York gran parte de los monumentos y edificios característicos aquellos que permiten fijar Nueva York como una mercancía histórica ¿qué he hecho? vale me he salido de donde aquí está no salen ni Times Square no salen los teatros de Broadway no sale Central Park prácticamente todos los iconos de Nueva York son excluidos del retrato lo que quería decir por cerrar finalmente es que el particular realismo de Abbott y McCausland nos ofrece una imagen dialéctica de la crisis del liberalismo en Nueva York y esto por supuesto lo afirmo con pinzas ¿no? y como posible vía de investigación pues no estoy ni mucho menos en situación de profundizar en ello me gustaría a mí estar transformado en Benjamin de lo que estoy no me vendría nada mal para la tesis en Agamben pero no es el caso leo a Abbott que en la cita que os tengo puesta ahí en la en la diapositiva las cosas reales dice Abbott en una entrevista son conflicto contradicción campo de batalla desequilibrio falta de orden y de razón contrastes en una civilización que cambia a toda velocidad las fuerzas prevalecen en todas partes prevalecen en las manifestaciones externas de todo cuanto el hombre ha creado se expresan a sí mismas no solo en las caras y las casas humanas sino incluso en las bocas de incendio buzones alcantarillas edificios calles ventanas la expresión del hombre se hace evidente en todos los aspectos visuales por quedarnos con algo y cerrar mal y pronto esta ponencia si diría que no se trata del viejo tropo esto es lo importante quizás salvar a Bernie Sabot y a Macoslan del viejo tropo del contraste entre lo viejo y lo nuevo en un eje diacrónico en el que simplemente salvar imágenes de lo que está a punto de desaparecer sino que más bien la orientación aquí como creo en la propuesta benjaminiana se orienta hacia el futuro esto es esto es lo fundamental muchas gracias muchas gracias Luis por esta magnífica ponencia gracias a vosotros bueno pues al final tendremos un turno de debate vale ahora voy a pasar Eugenio veo que te funciona la cámara ¿verdad? si, si finalmente ha tenido a bien funcionar es que te gustó pues